¡Eh, hola! Ya estás de vuelta. Bien, las cifras son correctas. Comprobemos que no te hemos grito el cerebro. Ahora mueve la cabeza y mira hacia estas luces, aquí. Mira arriba. Eso es. ¿Abajo? Por ahora todo bien. Vamos, ponte en pie. Bien, bienvenido al proyecto sujeto 17. Antes de que empieces, vas a necesitar esto. Muy bien. Probando, probando. Uno, dos, tres. Hola, bonjour. Seguro. ¿Funciona? Muy bien. Vamos a dar un paseo. Veo que has participado en estudios de la memoria, pero no a este nivel, lo cual me sorprende. Se te da muy bien. El flujo de datos es muy estable. Impresionante, ¿eh? Este edificio apenas tiene seis meses, pero el estudio Abstergo Entertainment lleva en funcionamiento desde 2010. Me parece que es su abuela materna. ¿Quizá conoces Liberation? Fue nuestro primer título en usar el Animus. Aquello solo fue la punta del iceberg. Pronto, pondremos a la venta servidores del Animus para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Por supuesto, serán experiencias pasivas. Modificaciones de la historia real. Pero solo las partes divertidas. Y creemos haber encontrado el tema perfecto para nuestro primer largometraje virtual. Piratas en el Caribe. Y ahí entras tú. Solo cero minuto, ¿vale? Bien, gracias, Nancy. Buena jornada. C'est bon. C'était prêt. Magnifique. Merci. Esto es para ti. Nuestra herramienta principal. Tu comunicador. Enciéndelo y echa un vistazo. Es práctico. Habrás observado que no parece haber mucha seguridad por aquí. Es porque el comunicador es tu guía para moverte por aquí. Sí. ¿Ves la señal inalámbrica que parpadea? Es que te has conectado al ascensor. Te dejo que hagas los honores. Vamos al estudio de sujeto 17. Primera planta. ¿Ya estás? Vamos. Ah, ahí está el jefe, Oliver Garno, nuestro director. Os presentaré. Bonjour. Salut, Melanie. ¿Ca va bien? Bien, gracias. ¿Os conocéis ya? Es su primer día. Aún no. Bonjour. ¿Qué proyecto? Sujeto 17, línea Kenway. ¿Hayzan o era Connor? Edward, el pirata. Ah, 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 al abordaje. Ja, 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 ja. Qué emocionante. Suerte. Melanie, ¿podemos hablar en tu oficina? Deja que termine de explicarle todo y te veo en cinco minutos. Sebo, ha sido un placer. Bien, esta es la planta del sujeto 17. Estamos buceando en los recuerdos de un generoso donante. Desmond Miles. Estamos extrayendo lo mejor de su ADN. Y con lo que obtengamos, esperamos crear unas experiencias fantásticas. Este par de piernas es John, un genio informático. Está reparando algo para ti. No reparando, calibrando. Calibrando, eso. Pues aquí está, tu estación de trabajo del Animus. Es toda tuya, así que siéntate, relájate y consíguenos buenas imágenes. Si necesitas algún consejo o truco, el Animus contiene tutoriales, así que no tendrás ningún problema. Vendré a verte más tarde. Buena travesía. Buena travesía. No, no, no. La Habana. Estuve aquí una vez. Fue un verdadero bestín para los sentidos. ¿Conoces a alguien? No, no. Tan solo trato de parecer amigable. No querría que me tomaran de nuevo por un pirata. Sí. Los granujas peturantes como tú debéis ser cautos. No, no. No es nada. Arena en los calzones. ¿Cuál es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabezada? Ya sabes, una buena siesta. Yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes. Podría mostrarte el camino. Adelante, pues. Confío en que te quedes un rato mientras mantengo mi reunión. Será un alivio tener cerca a un hombre de tu talla, por si surge algún malentendido. Podría quedarme un rato y tomar un trago. Espléndido. Un trago. Aquí no se andan con tonterías con los piratas, ¿eh? Me pregunto cuántos reales robaron esos para acabar colgados. Querría un caballero de su categoría... Hola, señoritas. ¿Conoces a estas mujeres? No. Cobran por esa clase de privilegio. Unas cuantas docenas de reales la hora. ¿Te gustaría conocerlas? No. Por Dios. Soy un hombre casado. Los casados son su fuerte, amigo. Fue una indigestión. Un desequilibrio. ¡Ajá! Aquí tenemos un proveedor de defensas personales. Debería hacerme con una espada, Duncan. Esta cuchilla no es nada del otro mundo. Aún así, a tu lado parezco un gatito inofensivo. Quizá una daga me vendría bien. Veamos qué vende. Quizá yo también me compre una espada para ir a juego. ¡Oh, vaya pareja formaremos! ¡Los diablos gemelos! Préstanos unos reales, amigo. Te he salvado el pellejo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Gracias! Esta va más conmigo. ¿Qué tal tú? Solo tenía un pequeño cuchillo. Pero me valdrá para un aprieto. ¡Oh, vaya! Creo que nos hemos perdido, Duncan. Da igual, así la vista será mejor. ¿Qué buscamos? Una taberna con una especie de patio interior. ¡Disfruta de mi música y dame algo! ¡El regalo de una sonrisa! ¡Por favor, ser generoso! ¡Oh, una prisa inusitada! ¡Un tipo de primera! ¡Excelente! ¡Una prisa inusitada! ¡Oh, no es... ¡No! ¡Oh, vaya que aquí se ve! ¡Todo buen marinero debe tener anzuelos por dedos! ¡Ja, ja, ja! Bonita forma de expresarlo. ¡Oh! ¡Ya veo el lugar! ¡No queda lejos! ¡No te resistas, Gordinflon! ¡Stop! ¡Stop! ¡Aguanta! ¡Oh, me ha desvalijado! ¡Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Detente o te romperé las piernas cuando te pillen! ¡Te piso los talones, Memo! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡No me obligues a seguirte hasta el puerto! ¡Ah! ¡No me obligue a seguirte! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Si que así me meterán todas... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Estáis fiel! ¡Estáis fiel! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Vienes! ¡No quiero morir! ¡Déjame en paz! ¡Hasta puede contarte cuentos para... ¡Calma! ¡Hasta puede contarte cuentos para... ¡No quiero morir! ¡Has robado al tipo equivocado! Tengo camaradas muy peligrosos. ¿Por qué he sacado eso? Algo malo estará tramando. ¡Prueben los frutos de nuestro generoso mar! ¡Hasta puede contarte cuentos para... ¡Puede contarte cuentos para... ¡Vamos! ¡No! ¡No! Esta se va a quenar sin sus puñetas. Está muerto. ¡Otra unidad! ¡Nunca he vendido pescado que no estuviera fresco! ¡Ah! ¡Dangan! ¡Anda, si estás vivo! Pues claro, ese ratero no fue para tanto. Ah, cierto. ¡Ah! ¡Hemos llegado! ¡Tómate tu tiempo! Estaré aquí. Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas. Yo soy inglés. Hago tiempo hasta que me reclute para la próxima guerra. Suerte que el rey Jorge tiene a un borracho como tú a su servicio. ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Ya he visto esa cara antes! Eres amigo de los piratas de Nassau. Tierro el pico, te lo llenaré de plomo. ¿Me entiendes? ¡Edwin! ¿Verdad? ¡Serás claro! ¡Oye, le he avisado! Si queréis pelea, la tendréis conmigo. ¡Vamos, muchachos! He visto a Damas a rear más fuerte. ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Eliven! ¡Eliven! ¡Una más! ¡Venga! ¡Despejad la zona! ¡Tienes soldados! ¡Corre! ¿Tú me vas a abandonar? ¡Volveré a por ti! ¡Perro inglés! ¡Listo para disparar! ¡Han tocado! ¡Tengo en mi línea de tiro! ¡Tengo en mi línea de tiro! ¡Intenta despistarnos! ¡Listo para disparar! ¿Teías que no te veníamos? ¡Puedo abatirlo! ¡No perdonemos a esa rata! ¡Es un blanco caro! ¡No lo perdáis de vista! ¡¿Qué están? ¡Tengo en mi línea de tiro! ¡En mi línea de tiro! ¡Dlarda te creen que va a ser! ¡Ay! ¡Puedo abatirlo! ¡No! ¡Es él! ¡Un asesino! ¡Un pirata! ¡El pirata! ¡Corred si queréis vivir! ¡No! ¡Maldita! ¡Es Gengway! ¡El pirata! ¡Corred! ¡El pirata! ¡Corred si queréis vivir! ¡Corred si queréis vivir! ¡Corred! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!